No sé cómo lo voy a hacer para si tengo que ver cosas atrás de la gente Asco Hola amigos, bienvenidos a mi canal una vez más Otra vez con ganas de grabarles De que estén ustedes conmigo en este día Es lunes, marzo, 4 Y normalmente yo descanso los lunes Pero hay días que en mi trabajo agregan como que Días por si tú quieres ir ese día de tu descanso Estamos ya a punto de acostarnos Y nos apareció un nuevo shift Para ir el día de hoy De seis y media de la tarde a cinco de la mañana Y entonces pues ya he ido como dos o tres veces en la noche Y la verdad me gusta porque No son las mismas personas que veo en las mañanas Y no conozco a nadie en la noche Entonces como que no me importa la gente en la noche Y estoy en lo mío Esperemos y hoy otra vez Me den buenas estaciones Porque si me mandan a una estación donde no me gusta Voy a estar todo estresado Bueno ya me hace mi día desde hace rato Ya almorcé Vean Valentina esta lista Que se puedan meter Amigos también El otro día Creo que grabé Si grabé voy a poner aquí un clip Hola amigos como están Les voy a enseñar Lo que acabo de comprar Seguimos decorando el cuarto Como saben según Acabo de comprar unas LED lights Para ponerlas en el cuarto Porque siento yo que se miraba muy triste Sin color Estoy grabando con mi celular Porque mi cámara se acaba de apagar Viene con las luces El conectador Ok aquí adentro viene el control Viene La luz Agarre estas nuevas LED Ya se cayó Que no me alcanzaron Por todo el cuarto Entonces Lo tuve que conectar De ahí Y Son como que dos Tiras Entonces una tira la pasé Por toda la puerta Hasta ahí Y la otra La pasé de allá A toda esta puerta Esta puerta de clóset Y pues nada No sé si quiero poner Como comprar otra Y ponerlo en todo el cuarto O nada más dejar esta parte Porque Igual Pues me gusta Como se ve nada más así Pero de ahí me gustaría Que se viera Todo acá Voy a ver Esta que compré Es de 32 pies Creo Entonces Tengo que comprar Otra Más grande Oh wow Para los que no sabían Yo No tomo Literalmente No tomo leche Me da Asco No sé por qué Desde hace varios años He intentado comer Cereal con leche Así la leche Obviamente el cereal con leche Pero no sé Que tiene la leche Que cuando Pasa por mi boca Me da asco Y quiero vomitar Cuando veo que otras personas Están tomándose su leche Con su pan Y así Y todo el pedo Y se me ve Se ve como antojoso Pero en el momento Que me estoy tomando la leche Me da asco Entonces La única manera En que yo puedo tomar leche Es En chocolate Prefiero comer cereal De chocolate Para que la leche Se haga pues chocolate Salud Otra cosa Tengo mi gorra Porque obviamente Estoy despeinado Y aún No me voy a meter a bañar Me quería meter a bañar ahorita Pero Dice Cristian Que vamos a ir a la tienda Entonces No quiero estar A las carreras ahorita Y mejor me voy a bañar Cuando regrese de la tienda Entonces Ahorita lo que voy a hacer Es Lavarme la cara Lavarme los dientes Y Ya Mi pelo está Hecho un desastre Ocupo un nuevo corte de pelo Como les dije Voy a ir a trabajar A las seis y media de la tarde Hoy Lunes Y voy a salir Mañana A las cinco de la mañana Oigan También no sé Si voy a poder grabar Como Adentro del trabajo No sé si me voy a llevar la cámara O si voy a grabar con mi celular O si me voy a llevar la cámara Y tengo que usar el celular No sé Amigos También Tengo que acomodar mi mochila Hoy es día cuatro Recuerdan que en el video anterior Les haré dicho Lo de mi mochila Pues Hoy Tengo que cambiar de mochila Ahorita lo voy a enseñar mi mochila Entonces nos vieron Esta bolsa Estaban dando Este tipo de bolsas En el trabajo Y Obviamente ¿Tú crees que yo me voy a llevar Esta bolsa al trabajo? Yo no voy a andar ayudando Mis cosas Aquí Como una toña Ok Esta es la mochila Que compré Yo En Amazon Y está mejor ¿Ustedes qué opinan? Aún necesito cambiar mis cosas De la otra mochila A esta Pero eso lo voy a hacer Al ratito Porque ahorita ya me voy a ir No sé cómo lo voy a hacer Para poner Todo lo que tenía En mi otra mochila Ni siquiera me veo Ay que bonito seré Mi cara Amigos ya estamos en el carro Y déjenme decirles Que está empezando A llover Yo ya llegué de la tienda Y ya son las 4.47 de la tarde Me voy a meter a bañar Ok Amigos pues ya me salí de bañar Y ya son las 5.42 de la tarde Entonces Me tengo que apurar Porque me tengo que peinar Me tengo que cambiar Y tengo que cambiar Las cosas de la otra mochila A la nueva mochila Ok Vamos a cambiar Mi mochila Las cosas que tengo en esta mochila Las voy a cambiar A esta Pues en si no tengo que llevar Muchas cosas O sea Literalmente hay algunas personas Que ni siquiera llevan mochila Nada más se llevan su celular Y su ID Y sus guantes Literalmente no sé Que voy a encontrar aquí Porque tengo muchas cosas Que ni siquiera he sacado por días Por ejemplo Este ojo de agua So Estos me los voy a llevar Los voy a doblar Me gusta siempre doblarlos así Para que no se me pierdan Ahí están Mis audífonos So Estos los voy a poner En el cierrecito Que está aquí Tengo mis llaves Mis llaves creo que van a ser Como Literalmente Mis llaves es lo más grande Que va a ir aquí Ay Llevo unos chicles Chicles Que no me pueden faltar Y Listo Ahí van a ir mis chicles Pero los voy a poner volteados Es que no quiero No sé por qué Tenemos que llevar Cosas transparentes No quiero que la gente vea Qué es lo que llevo Un gel antibacterial Que ya también se me está terminando Voy a meter Este Que es Siempre me llevo Este a cualquier lugar Tengo que llevarme Es un gel Amigo Por si te duele Un diente Si te duele una muela No sé O si te duele la El c... Voy a poner nada más Otro suéter Nero Arriba Arriba Porque allá afuera Hace más frío Aunque cuando estoy trabajando Obviamente entro en calor Y me quiero quitar todo Pero Igual Porque yo sé Que hay otros En el trabajo Que se van a ir vestidos Mejor que yo Y no me voy a dejar Entonces Este va a ser el auge Para ir a trabajar Voy a ir mis zapatos Amigos Sobrevivimos Durante dos horas y media Ya son Son las nueve Tres de la noche Y estamos aquí en el carro Estamos en break Y nos dan quince minutos De break Y entonces Pues Aquí estamos un rato Charlando Y descansando Para que en quince minutos Regresemos Y volvamos Y volvamos a estar En peca Amigos ¿Qué creen? Ya son las dos Treinta y cuatro De la mañana Y salimos A nuestro último break Se me olvidó grabarles En la hora de lonche Pero salimos a la A lonche A las once Quince de la noche Y duramos pues Media hora Comiéndonos Un burrito Que estaba muy bueno Pues nada Luego me mandaron A empacar Y de empacar Ahí duré como dos horas Y luego media hora Me fui a Riven Y Ahorita estamos en break Entonces ya nada más Falta un poquito Y estamos pensando En irnos a las cuatro Amigos ¿Qué creen? Me acaba de llegar Una notificación De que me acaba de llegar Mi estación Y me acaban de mandar Literalmente A PIC A donde estaba Desde la mañana Pero en otra estación So estoy feliz Porque no voy a estar Cerca de nadie Y Se me va a ir pronto Las horas Queda una hora Veinte minutos Y nos vamos ¡Gracias! ¡Gracias! Mi nombre es Yasuri Yasuri Yamile Mi nombre es Yasuri Yasuri Yamile Mi nombre es Yasuri Yasuri Yamile Yasuri Yamile Yasuri Yamile Mi nombre es Yasuri Yasuri Yamile Te metes conmigo Te saco la guile Te dejo una ye Que no es de ye ye Sino de ye Good morning you guys Ya salimos de trabajar Ya son las 4 de la mañana Nos salimos una hora antes Porque pues la verdad ya teníamos sueñito Ya me estaba literalmente quedando dormido Ahí en mi estación Ahorita al final Pero dije no Mauricio Me puse un video, me puse mis audífonos Volteé que todo el mundo estaba traiendo sus audífonos Entonces yo dije porque yo no me pongo mis audífonos Y me puse mis audífonos y me puse a ver un video Y se me fue la hora rápida Vamos camino a casa Ahorita les enseño cuando llegue a casa Porque tengo un chingo de sueño y me quiero llegar a dormir Bye Me siento bien cansado amigos Ya llegamos a la casa Y son 4.15 Me siento muy cansado Me encantó ir a trabajar Porque se me hizo muy rápido Y aparte pues Ustedes vieron ahí como me fue No estuvo tan estresante el día Me la pasé muy bien Se me fue rápido Estuve en mi mundo Nos vemos en un siguiente video amigos No sé ni donde despedirme Despedirme Amigos espero les haya gustado muchísimo este video Dale like Comparte Comenta Suscríbete Y nos vemos en un siguiente vlog amigos Adiós Chau 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 Chau